y bueno chicos bienvenidos a este nuevo video, yo soy Seteca y el día de hoy vamos a grabar unas partiditas de Free Fire y bueno chicos vamos a calle, volvimos y yo estoy que no soy el jugador mas rico de Free Fire pero entonces vamos a grabar chicos bueno chicos ya volvimos acá al Free Fire Y bueno chicos, si queramos ganar las partidas Estamos en solo contra el 4 Bueno chicos, vamos a caer directo en pick O sea, no tengo miedo Vamos a caer en pick No tengo miedo No tengo miedo Voy a caer en pick En la casa camper En la casa camper Bueno chicos, esperen entonces Y vamos a caer acá en esta casa derecho En 105 Y solo tenemos a un enemigo No, chicos Dos, 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 dos Están que muy bien, no sé Pero uno, dos, tres Chicos, esto va a ser Chicos, chicos Sí, claro No, 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 no No, 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 no No, 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 no No le he dado, no le he dado Y ya me están mal, chicos Por favor No, 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 no Tenemos otro al lado, ¿eh? Ay, me está andando, chavo, me está andando Si lo ven, por favor, avísenme, ¿eh? No sean malos Está acá, tiene potencia, ¿eh? Sí, chicos, me están andando de al lado y no tengo balas, ¿eh? Chicos, yo dije no llegó nadie, ¿eh? Chicos, no estoy sin balas, chicos No quiero perderla aquí, ¿eh? Bueno, creo que no hay nadie más por ahí Vamos a cogernos la MP que solo tiene nueve balas, chicos Chicos, estoy prácticamente sin balas Me voy a morir, chicos, me voy a morir, ¿eh? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Chicos, ya se ha muerto Y tengo acá balitas y botequín Gracias a nada, no lo necesito Chicas, quito esto Bueno, chicos, no tenemos prácticamente loot Ah, carajo, gasté balas Chicos, perdónenme si hago algo o algo que no les guste Por favor, déjenme en los comentarios Si quieren que siga grabando videos, así O unas preguntas y respuestas Algo, chicos, en serio Lo voy a contestar Y chicos, ya comenzó la partida de tres kits Vamos bien, ¿eh? Bien, no Súper bien Súper duper bien Y yo vengo por ti acá Solo que, pues, obviamente necesito las balas, ¿no? Las balitas que me ofrece El juego y ya lo vi Chamo, me están dando de todos lados, ¿eh? Ahora he acá abajito Pero entonces No lo veo Ah, ya Ya sé, ya sé Soy un manco Chamo, chamo, de todos lados ¿Cómo pasan las balas, güey? ¿Cómo pasan las balas? Lo bajé, lo bajé, lo bajé Y chicos Para como que no se aburran Quiero decirles Que yo no recargo de nada Es broma, es broma, chicos Ay, chavo, chavo Me robaron la kill No, me robaron la kill Cabrón, nadie se robó mis kills Nadie se robó mis kills Nadie se robó mis kills Estoy enojado, güey ¿Sabes qué? Nadie se robó mis kills Mejor chelico que el mío No voy a encontrar, ¿eh? Estoy seguro 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 Y chicos, no se muere, güey Estaba como muy blindado, güey Ay, adiós mundo cruel Dile Y chicos Y más mala suerte Pónde, ¿no? Ah, ya te vi ¿Qué pasará en Francia? Dale, loco Y me quedo sin balas Odio mi vida Cosas que detestas de Free Fire Quedarte sin balas Y no coger las cosas, güey En serio En serio, chicos Necesito bastantes balas Porque no tengo Tengo un asco de luz, ¿eh? O sea, no O sea, no es por nada Pero, o sea Loco de mi AC Estaba reventando bien Con la AC Hasta que Se me acabaron las balas Sí, chicos Estaba reventando bien Con la AC Y no Me quedo con esto Porque No sé Tenía balas, güey, ¿no? Tenía balas Y pues no sé Qué para todo Pero entonces Yo sé que vamos a conseguir Más balas pronto Por lo tanto Cogemos a este Que está acá abajito Chicos Chicos No tengo puntería Chicos Vamos a ver Si no me roban la kill Como este güey Que me la robó ahorita Y Quiero que me voy a esconder Ah, se la va Se la va A mí nunca me ha matado No, mentira Si me mató una vez Chicos Pero no creo Que me llegue Así No, que me cambie Y chicos Hay gente Y aquí No me voy a coger nada Y tengo que coger Algo Ya lo vieron Ya lo vieron Chicos Donde se me tira La partida del danger Si se me tira La partida del danger Lo mato Mato el danger O sea, no sé No sé Elimino el danger Hablo con Garena Ay chicos Me eliminé Me eliminé El MP40 Y lo elimino Lo elimino Lo elimino Chicos Bien Bien chicos Robamos Robamos un aquí Y acá tenemos otro Chicos Víralo acá Creo que es este O lo tengo atrás No sé chicos Pero tengo miedo Ay chicos Víralo acá Chicos No hay kills Chavo No hay kills Loco No hay kills Loco Loco Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Chavo Y donde está El man que matamos El man que matamos El crack que matamos Porque me ha quitado El MP40 Mírate acá baby Mírate acá Bien Tenemos un buen loot Voy a ir Por mi M Digo por mi AK Que estaba reventando bien Hasta que se me acabaron Las balas Chicos Llevamos nueve kills Y como pueden ver Estoy en solo Contra las cuatro Chavo Tengo miedo Tengo miedo Chicos Tengo miedo Estoy flipando En este momento Pero bueno Creo que si me lo propongo Podemos ganar esta partida Y tienen un silencio O el juego no me quiere O tienen Un silencio Chicos Pero en donde está No lo veo Allá te vi Wey wey Chicos se murió de una No tenía equipo Entonces Chavo Chavo He muerto He muerto Chicos He muerto Lo siento Chicos He muerto Chicos Lo siento Tenía una escuadra Tenía una escuadra Y no Tenía la misma luz Que yo Caso que yo tenía pistola Para rematarlos Pero chicos Me ha matado Chicos Me ha matado Ya nos vemos Chicos Chicos El man es un Ay Chicos Dígame si No mentira No me voy a despedir No me voy a despedir Me voy a salir Y les voy A mostrar Una cosilla La ropa que tengo La ropa Y las armas que tengo Que no tengo mucho No se me vaya a burlar Tengo este casco Tengo este sombrero Que casi todo el mundo lo tiene Esto también Esto también lo tienen Esta casi todo el mundo Esta skin Que es exclusiva De look Bueno De un evento que hubo Y obviamente Recargué Demasiados diamantes Creo que fue la última Es que el carro de diamantes Esta que están dando En el nuevo modo de revolución Estas gafas que me salieron En el look diamante Esta que sale en pascua Esta máscara en el look diamante Esta la skin exclusiva Esta skin que están dando En revolución Esta ropa en el look diamante Esto es de Miguel Esto de look De un look No me acuerdo De un pase No me acuerdo Esta camisita Esto de acá Este bolsito Esto de acá Esto con el cordillagrador Esta por llegar ahora Esta por llegar Ah este es otro evento Que hubo El del día del papá Hace poco La pantera Esto Esto Y esto chicos Que más les puedo mostrar Pantalones Esto 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 Y bueno El resto son mujeres Y ya los muestro Mujeres Chicos Miren Miren Y miren Zapatos Pocos Y tengo Y tengo Una corejita La única skin Que tengo Chicos Tenía la elefante Pero por pocos días Tengo estas medallas Que me quedé con 66 Y no sé qué hacer Esto que tengo 45 2 mil Ya me puedo comprar El pantalón creo Pero miremos Miremos Solo es un momento Aunque no quiero el pantalón Quiero hacer el casco de heroico Y voy a Voy a hacerlo Voy a hacerlo Chicos 2,500 Lo que me alcanza Son para unos zapatos Pero no los quiero No los quiero Tengo 40 Estos 2,3,3 Ah Y 3 medallas De token de valentía Que rejamos premios No sé qué es eso Eh Chicos Yo ahorita Nos vemos Un momento Espérenme Chicos Estamos Acá Y bueno Los voy a matar Es broma Es broma Es broma No tengas miedo Gato No tengas miedo Y bueno La ropa de mujer Que tengo Es por acá Bueno Delea prácticamente Es lo mismo Todo le sirve A la chica Que prácticamente Nada Güey Nada me gusta Ah Tengo esta sirvienta Que pues Obviamente Uf Cómo se le ve De ese Se le ve Oh Chamo Miren Estos pantalones Me encantaron A mí Estos pantalones Son los que más Me gustan Y zapatos Lo mismo Eh Y esquinas Tengo hasta Esquina Eh Ya Chicos Entonces Espérenme Acá Y bueno Lo que me ha Lo que me ha llamado La atención Es esto Esto me ha llamado La atención Demasiado Entonces les voy a enseñar Mi colección Tengo Tengo Y esta Y esta Y esta De armas Tengo Este mp5 permanente Esta mp5 permanente Por Quince horas Esta fama De invasión digital Esta Doctor plaga Y esta mp60 De oro Granadas Tengo Esta de un Poyacito No me gusta Tengo la gamer La gamer Que quita demasiado Y esta Vehículos Si no tengo Y emoticones Tengo este Y este Si chicos Que quieren Que manden Este Y no les tengo Nada Para mostrar Mi cuenta Pero no la vean Wey Esta Esta horrible Esta horrible Juego desde este pase Pero antes En esta cuenta Porque me tengo Que crearme otra Y Pues Obviamente Me voy a colocar Mi skin De buena suerte Esta me da Suertísima Y bueno chicos Nos vemos En una próxima ocasión